Estamos en uno de los pueblos blancos de Cádiz y de los más curiosos de Andalucía. En el corazón de la Sierra Gaditana, con sus casas incrustadas directamente en la roca, Setenil de las Bodegas es uno de los pueblos más originales y bellos de España. ¡Comenzamos! ¡Hola viajeros! Bienvenidos y bienvenidas a Setenil de las Bodegas. Por aquí comienza nuestra ruta por la provincia de Cádiz que te voy a ir contando poco a poco. Así que suscríbete al canal para no perderte nada. Un día o un rato es más que suficiente para visitar este pueblo de poco más de 3.000 habitantes que llama la atención por sus casas enclavadas en la roca. Y ten en cuenta si vas a venir que últimamente es muy, pero que muy visitado. Así que madruga como hemos hecho nosotros o aprovecha las últimas horas del día para verlo más tranquilamente. Setenil de las Bodegas es famoso por sus casas construidas directamente en las rocas de las gargantas del río Guadalporcún. Las casas parecen fusionarse con la roca, creando un paisaje impresionante. Es como si el pueblo hubiera sido tallado por la naturaleza misma. Y sus estrechas y sinuosas calles nos invitan a perdernos en su pintoresco encanto. Bueno, mira, hemos madrugado un montón. Son las 9 y media que tenemos que venir desde Málaga y ya aquí hay todo el mundo en estampida. La calle Cuevas del Sol es uno de los puntos más visitados en el pueblo. El primero que te vas a cruzar. Y la calle más fotogénica gracias a la enorme roca que sirve como atípico tejado. La calle recibe este nombre por tener el sol de cara prácticamente todo el día. Es la más transitada del pueblo, la que salen casi todas las fotos de promoción turística y destaca por su casa cueva construida bajo grandes rocas que las protegen del sol durante gran parte del día. Y por sus numerosas terrazas de bares y restaurantes donde luego volveremos para comer algo. Si cruzamos ahora el río, llegamos hasta la calle Cuevas de la Sombra, otro de los lugares más destacados de 7.000 de las bodegas. Su nombre, como veis, se debe a que la calle está cubierta por la propia roca y no deja pasar ningún rayo de sol. Tras callejear un poco, ponemos rumbo a uno de los miradores que visitaremos en este pueblo, el Mirador del Carmen. Y es preparado para subir escaleras, porque hay unas cuantas. Nosotros vamos ya agotados. Para llegar hay que subir bastantes escalones, situado en lo alto de un peñón. Desde aquí hay unas fantásticas vistas panorámicas de todo el entramado urbano en el que destacan las casas blancas encaladas sobre la ladera de una colina presidida por la Torre del Homenaje, la muralla y la Iglesia de la Encarnación. Esta zona la vamos a ver a continuación, pero detrás se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Carmen, un templo del siglo XVIII que alberga en su interior la imagen de la patrona del pueblo. Luego os voy a enseñar un mirador que está justo por ahí enfrente. Ponemos rumbo ahora a lo que se considera el centro del pueblo. Tras subir escaleras por las estrechas calles de esta zona, nos topamos con un bonito rincón en la calle Vega, donde hay una placa que dice Bésame en este rincón. Perfecto para un bonito recuerdo. Otras calles que no debes perderte por aquí son la calle Jabonería, la calle Mina, calle Callejón o la calle Herrería. Setenil forma parte de los conocidos Pueblos Blancos de Cádiz, un conjunto de pequeñas localidades conocidas por sus edificios encalados y su bella arquitectura. Los pueblos están situados entre colinas y montañas, lo que los convierte en un destino popular para el senderismo y las actividades al aire libre. Seguimos con la visita de Setenil y vamos a ver otra de las zonas destacadas del pueblo. La Plaza de Andalucía también es un sitio de paso obligatorio que tiene bares, restaurantes, se encuentra también aquí el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo y vamos a sacar una entrada para visitar un par de sitios. Aquí hemos sacado la entrada por dos obritos que nos permite ver el Torreón, el Aljibe y el Museo de la Damita de Setenil. Uno de ellos es el Torreón, ubicado en la parte más alta del municipio, junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. En su interior se pueden ver exposiciones temporales y en su azotea tienes unas vistas increíbles del pueblo y los alrededores. Esta torre homenaje es de lo poco que se conserva de esa antigua fortaleza medieval que fue levantada durante el dominio árabe. Y desde aquí se puede ver, allí al fondo, su vecina Olvera, que es el pueblo que vamos a visitar justo después. A los pies de la torre se encuentra el Aljibe, otro de los testimonios del antiguo Alcázar, que se utilizaba para almacenar el agua de lluvia y abastecer la fortaleza durante la Edad Media. Su historia es también curiosa e incluso se refleja en su nombre. Setenil viene del latín septem nihil, que quiere decir siete veces nada, y hace referencia a lo duro que tuvieron que luchar los cristianos para conquistarlo. Intentaron hacerse con el pueblo sidiándolo siete veces y nada. No fue hasta la octava, el 21 de septiembre de 1484, que cayó finalmente en manos de los reyes católicos. Pero ojo, que la historia de Setenil no se remonta solo al medievo. Las cuevas donde se encuentran hoy las casas antiguamente fueron habitadas por hombres del paleolítico. Setenil de las bodegas tiene una rica historia que se remonta a la época prehistórica. Sus cuevas y abrigos rocosos fueron habitados por civilizaciones antiguas. Prueba de ello es la damita de Setenil, una Venus paleolítica de 5000 años que puedes visitar en la casa de la damita de Setenil, muy cerquita del Torreón. Aquí se encuentra el museo que recorre la historia del pueblo desde la antigüedad y va incluido en la entrada que hemos comprado. Por cierto, pueblos de estos con la denominación de los más bonitos de España, hemos visitado ya varios que tenéis vídeo en este canal, por si queréis echarle un ojo como Segura de la Sierra, Alcalá la Real. Y mirad en este banco tenéis que haceros también una fotito, mirad lo que ponéis, y es verdad. Ahora llegamos hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, que fue construida entre los siglos XV y XVI sobre la antigua mezquita de Setenil de las bodegas y la puedes encontrar en la Ciudadela de la Villa. Desde toda esta zona también tenemos unas vistas bonitas del pueblo desde otra perspectiva. Ahora comenzamos a bajar de esta parte alta del pueblo por un lado diferente hasta las calles principales que vimos al principio. La ermita de San Benito es otro rincón precioso del pueblo, un pequeño templo de estilo clásico. No muy lejos de aquí nos topamos con una puerta de estilo morisco super fotogénica, esta es la calle San Benito número 13, aunque el letrero que verás será el de la casa 11 más 2 para evitar así el 13, que ya sabéis que da mala suerte. Por aquí también está el Puente de los Enamorados y museos como la Casa de Pedro Marín y la Galería. Para disfrutar de la gastronomía gaditana podemos comer en alguno de los bares de la calle Cuevas del Sol, por ejemplo en el bar Frasquito. Y además por comer aquí somos unos soletes. Empezamos con unas 6 croquetas de jamón, que mirad qué pinta que tiene. No me suelo grabar nunca comiendo porque es algo muy personal, pero es para que veáis la cremosidad de la croqueta y además están buenísimas. El segundo es alcachofas con langostinos, que mirad qué pinta que tiene también. Y de principal para rematar, fijaros esto es presa ibérica con queso payoyo y una salsita que me han puesto aquí, patatas y pimientos. Otra opción es el restaurante El Mirador, al lado del Torreón. Bueno y aquí en lo más profundo de Cádiz me ha hecho muchísima ilusión encontrarme con esa pegatina de la República Checa porque fue el primer viaje que grabé para este canal. Que tenéis por ahí los vídeos, me da mucha vergüenza porque hace ya muchos años y antes no editaba igual los vídeos, pero también fue un viaje súper chulo. Si te gusta visitar yacimientos arqueológicos no te puedes perder las ruinas de Acinipo. Aquí encontrarás un teatro romano excavado en la roca, el cual es uno de los mejor conservados en toda España. También hay una muralla y restos de termas romanas. Y a poco más de 20 minutos de aquí también está Ronda, que tengo pendiente visitar esa ciudad y en cuanto lo haga dejaré por aquí el vídeo de ella. Otro mirador es el Mirador Balcón de Setenil de las Bodegas en la calle San Sebastián. Un buen lugar para despedir la visita. Puedes venir aquí con el coche cuando acabes con el pueblo. Bueno, pues terminamos aquí este vídeo sobre Setenil de las Bodegas. Nosotros ahora vamos a continuar y visitar Olvera, pero eso ya te lo enseñaré en otro vídeo. Y si te ha gustado el vídeo te agradecería un montón ahora que me dejes un like, que comentes lo que quieras y que te suscribas si no lo estás para no perderte el siguiente de esta aventura. ¡Nos vemos! Este es solo uno de los vídeos de nuestro viaje a Cádiz, donde recorrimos esta provincia durante varios días para conocer su capital y también otros lugares preciosos como Jerez de la Frontera, Zahara, Arcos, Bejer, Conil, Setenil y muchos más. No olvides suscribirte para no perdértelos.